Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a este momentito de reflexión del Evangelio. Así que bueno, vamos a escuchar lo que Dios tiene para decirnos por medio del Evangelio. El Evangelio de Lucas. Cuando estaba por cumplirse el tiempo de su elevación al cielo, Jesús se encaminó decididamente hacia Jerusalén y envió mensajeros delante de Él. Ellos partieron y entraron a un pueblo de San María para preparar el alojamiento, pero no lo recibieron porque se dirigía a Jerusalén. Cuando sus discípulos, Santiago y Juan, vieron esto, le dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos caer fuego del cielo para consumirlos? Pero se dio de vuelta y los reprendió y se fueron a otro pueblo. Palabra del Señor. Bueno, bueno, ¿cómo están? Qué lindo Evangelio el de hoy. Veamos que Jesús se va dirigiendo hacia Jerusalén. Toda la obra de Lucas nosotros sabemos que es unir hacia Jerusalén. Va poniendo a Jesús en esa situación y así arma toda su obra, todo su Evangelio. Entonces, este capítulo, ¿no? Se van y se cruzan con el pueblo de San María. Fíjense que estaban en el mismo estado, ¿no? Jerusalén, San María, donde debían adorar, unos en el templo, digamos, los de San María, en la ciudad, Jerusalén, en el templo. Entonces, esa es la tensión de que por qué no lo reciben a Jesús en ese lugar. Entonces, se enojan los discípulos y dicen, bueno, mandamos caer fuego, ¿no? Un poco exagerado de parte de Santiago y de Juan. Jesús los reta y entonces se van para otro pueblo sin hacer mucho lío. Entonces, uno dice, bueno, ¿qué tiene que ver esto con nuestra vida espiritual? Bueno, podemos destacar varias cosas, ¿sí? Y, primero, esta cuestión, ¿no? Yo podría pensar cuántas veces nosotros nos enojamos con otros que no hacen lo que nosotros pensamos, que le pedimos un favor y no nos lo hacen. Y entonces, ¿cómo no me van a hacer un favor? Que no sé qué, que no sé cuánto. ¿Cuántas veces va pasando? No, porque tendría que haber hecho tal cosa y no lo hizo. Y tendría que haber actuado de tal manera, tendría que haber dicho tal cosa a esta persona y no lo hizo. Y nos enojamos con ciertas actitudes y nos olvidamos a veces ver un poquito todo el contexto, ver toda la situación, lo que está pasando alrededor o de esa persona. Hay miles, ¿no? Y sería por ahí muy largo ponernos a explicar cada caso en particular. Pero pensemos entonces esto, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros podemos también tener esa misma actitud porque alguien no hace lo que nosotros queremos que haga? Eso por un lado. Y por otro lado, ¿no? El tema de cuando nosotros misionamos, cuando nosotros anunciamos la palabra de Dios, ¿no se ha pasado que o nos rechazan o no nos escuchan o pareciera que no hace efecto nuestra misión? Entonces, tener esa misma capacidad de Jesús, seguir adelante, seguir caminando. Y uno dice que tengo que abandonar la misión en ese lugar. Y no, a veces saber esperar. Miren, seis capítulos más adelante nos vamos a encontrar con Jesús charlando con una samaritana. Y cómo todo el discurso del agua viva, ¿sí? ¿Recuerdan eso? Bueno, lo hace con una samaritana. Y entonces, ese fue el momento oportuno. Entonces, a veces tenemos que saber respetar los tiempos de los demás, saber esperar el momento oportuno. Que todos tenemos un tiempo, todos tenemos nuestros procesos, e incluso si nos miramos un poquito nosotros, también tenemos nuestros propios procesos a la hora de convertirnos, a la hora de acercarnos a la palabra de Dios. Todavía hoy tenemos muchas cosas que cambiar y por ahí no lo vemos, por ahí sí lo ven otros de afuera. Entonces, saber respetar los tiempos de los demás, sin enojarnos, sin cerrar puertas. Porque cuando nos enojamos, cuando cerramos puertas, lo que estamos haciendo es darlo por terminado. Y entonces es difícil una nueva comunicación, es difícil volver otra vez a entablar una relación que nos permita seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, saber esperar el tiempo de los demás, no darlo por perdido, no cerrar puertas, pero siempre estando atenta, alerta. ¿Para qué? Para después volver otra vez en otro momento. Como quien dice, seguir de atrás, no perder pisada, pero sin invadir, sin ser invasivos. Y al mismo tiempo sin enojarnos, porque cuando nos enojamos, cerramos puertas, se rompe la relación y entonces quedamos sin nada. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañen siempre. Que Dios te bendiga y Nuestra Señora de la Merced te acompañen siempre.